No lo veis, que madre mía, que calor, que hace por favor Estamos en un nuevo vídeo de verano Dying Light Y si, se nota, se nota que estamos en verano Y bueno, aquí os dejaré a continuación otro docket Gente, acaban de sacar un docket Que muchos ya no estáis barracan, está tardando mucho Si es que lo han sacado hace un día No me ha dado tiempo gente Y bueno, básicamente, como sabréis Los dockets lo vais a tener que canjear en la página que tendréis en la descripción Y pues en pantalla vais a tener el típico vídeo En el cual, pues, yo os enseño como tengo conectada mi Play 4 Bueno, mi cuenta de Play 4 con esa página Que es lo que tendréis que hacer vosotros Y también como canjeo el código Que en este caso es Summer Ali Verano Ali, ¿vale? Que es el youtuber este inglés que sube Dying Light A ver si los de Dying Light me hacen un poquito de caso Y me crean a mí un maldito código Ya que soy el único español que da vida a su maldito juego Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, Dying Light No pasa nada, algún día sé que me daréis un código Pues bueno, puesto este código gente El de Summer Ali os darán un docket Y en este caso tendréis que iniciar el juego O si tenéis el juego encendido Cerrar el juego y volverlo a abrir Y venir a la ubicación que estoy yo O algún sitio donde haya un dependiente Yo estoy en la Universidad de Harran Pero podéis ir también a la Torre de Brecken Y simplemente, pues, iríamos al dependiente Señor dependiente, ¿dónde está? Señor dependiente Señor dependiente Aquí estaría, señor dependiente Hablamos con él Y en cupones de primera Pues tendríamos uno Si vosotros tenéis solo uno Yo tengo 37 Pero bueno Si teníais más Pues se os sumará uno más Simplemente le damos a la X Canjeamos Y nos dará una ermita al azar Cuchillo de Chef Legendario Pues perfecto Porque encima ese Es uno de mis preferidos Y no es coña Porque es que ya sé cuál es Y es el de payaso Si no me equivoco Cuchillo de Chef Legendario Yo creo que si no me equivoco Es el del payaso A ver Ahí está El cuchillo del payaso Que ahora por la cara Me sale su amarillo Y no me deja verlo bien Ahí está El cuchillo de Chef De payaso Está muy guapo Está muy guapo Así que nada, gente No os aseguro que os toque este Os tocará un arma al azar Pero en este caso Esta está muy guapa Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¿Por qué coño sale una flecha azul aquí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!